La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David. La llanera salvadoreña de David. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. La llanera salvadoreña de David, Barcelona, con mucho cariño. Gracias. ¿Qué están preparando ahí? Caldo Caldo Escudilla Ah, para esta noche Ah, también habrá dinar este año Dinar este año Es el primer año, ¿no? Sí, porque yo siempre vengo Aquí esteu todos, ¿no? Hay un restaurante, ¿no? Cada día De dilluns o dijous ¿Qué dilluns tradición? Sí No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Oh, qué bueno! ¡Madre mía! Como ven, está lleno. La gente sale a comerse su bocadillo de cerdo, sus cervezas, todos aquí felices, al sol, está llenísimo. Esto se celebra cada año. Aquí están los cerdos, está muy lleno. Vamos a ver con el del porco. Venga, mira. No, no, no. No, si no, no. No, si no. No, no, no. No, no, no. espero que haya quedado bien este es un vídeo para la youtuber salvadoreña de david la ciudad de las ferias saludos